hilo cristal, una hebra de hilo y una aguja del número 16. Sin hacer nudos, vamos a aplicar las pequeñas puntaditas de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. Para el contorno de esta rosa vamos a aplicar el punto de festón o también conocido como punto de ojal. El punto de festón se realiza de esta forma. Insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Repetimos el paso y aplicamos el siguiente punto de festón. De esta manera iremos aplicando los puntos, unos más largos, otros más cortos, sobre el contorno de esta rosa. El dibujo de este jarrón de flores lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedes descargar el archivo y realizar la transferencia del dibujo a tu tela. Continuamos aplicando puntos largos y puntos cortos del punto de festón. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado te platico en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook Bordando Arte encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Y si te queda alguna duda házmelo saber en los comentarios y en breve te responderé. Gracias. Una vez que terminamos de aplicar el punto de festón sobre el contorno superior de la rosa, si te ha quedado hilo, continuamos con el contorno del centro de esta rosa. Gracias. Listo, terminamos de aplicar el punto de festón sobre el contorno para esta rosa. Ahora vamos a utilizar una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 para avanzar con el siguiente paso. Sin hacer nudos, vamos a aplicar las siguientes puntadas. Para darle un tono matizado a esta rosa, vamos a aplicar puntadas largas y puntadas cortas. Gracias. Por todos los espacios de los pétalos de la rosa, iremos aplicando puntos largos y puntos cortos. Gracias. En el centro, en la parte superior de esta rosa, también aplicaremos el punto largo y punto corto para darle un tono matizado a esta rosa. Gracias. 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 De esta manera iremos realizando el relleno para el centro. Gracias. 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 En mis clases de bordado. Te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Listo. Terminamos de rellenar esta área. Ahora vamos a aplicar los siguientes puntos para terminar de matizar esta rosa. Seguimos utilizando una hebra de hilo y una aguja del número 16. Y vamos a aplicar los puntos de la siguiente manera. Observa muy bien los pasos. Gracias. Gracias. Para el contorno del centro también aplicaremos el punto de tallo o también conocido como punto atrás. Gracias. 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 Y te espero en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.